La UEFA dio a conocer la lista de los 40 candidatos a formar el equipo ideal de la edición pasada de la Champions League y Europa League. Dicha lista está conformada por 4 porteros, 12 defensas, 12 volantes y 12 delanteros. El Barcelona es el equipo que más futbolistas nominados tiene con 8 jugadores y el Real Madrid con solo 4. La Juventus es el segundo equipo que más jugadores coloca en la prestigiosa relación. Los 8 blaugranas que han sido nominados por el ente rector europeo son Javier Mascherano, Gerard Piqué, Dani Alves, Andrés Iniesta, Iván Rakitic, Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi. De la Juventus fueron 6 jugadores que son Gianluigi Buffon, Giorgio Cellini, Leonardo Bonucci, Claudio Marchisio, Paul Pogba y Álvaro Morata. Del Real Madrid son 4 de los jugadores propuestos que son Sergio Ramos, James Rodríguez, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo.